Yo estoy esperando la respuesta oficial, porque yo ya les entregué, ya les solicité que me informaran de manera oficial las actividades a las que fueron, los objetivos, qué fue lo que resolvieron, cuántas firmas traen de convenios. Entonces todo eso lo estoy esperando. Es que yo no sé cuáles son los logros, no me los han entregado, por eso no puedo opinar al respecto. Hasta que yo reciba el informe oficial que ellos van, yo voy a estar en condiciones de darles una opinión al respecto. Mínimamente eso es transparencia. Estamos actuando con el erario, con dinero de la ciudadanía, entonces eso es lo mínimamente que se pide. Sí, ayer me lo entregaron a las 3 de la tarde. Está ya una denuncia penal. Trabajadoras, algunas, otras dos compañeras que ya no están porque renunciaron. Una por acoso laboral y la otra compañera pues solo renunció, sin evidenciar por qué. Ya se salieron por el lado penal. Entonces lo administrativo parece ser que no les satisfizo.